Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte con toda la información del tiempo en este avance informativo. Y vemos la imagen de satélite del sistema frontal número 32 sobre el mar Caribe. Ya dentro de unas horas comienza a modificar sus características, dejando de afectar al país. Y vemos en los mapas de pronóstico que continúa despejado el occidente solamente algunas lluvias en el oriente sur y sureste debido al paso de este frente frío. ¿Qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco esta tarde? Temperaturas máximas de 26 y 27 para la zona norte en los altos de Ciudad Guzmán, donde las mínimas amanecen con 6 y 10 respectivamente. Aquí en la ciudad de Guadalajara una temperatura máxima de 28. Continúa el cielo despejado al anochecer. La temperatura desciende a los 17 y los próximos días estaremos amaneciendo con 9 y 10 grados. Cuídate mucho, que tengas excelente día. Yo te espero mañana con más información del estado del tiempo.